Una voz que en su canto inspira alegrías y buenos sentimientos No mamita, no quiero casarme, yo papito quiero ser soltera Casada vida es mala vida, soltera vida es buena vida ¿Para qué pues yo voy a casarme si yo quiero seguir solterita? Para después andar llorando, para después andar sufriendo No, yo no quiero casarme, yo quiero seguir solterita y disfrutar de la vida ¿Para qué complicarse la vida, Otariz? ¡Tiempo al tiempo! ¿Para qué pues un guanoqueño? ¿Para qué pues con un buen caíno? Mejor sería quedarme solita para gozar mi soltería Llame con besito a quedarme solita No, Cholito, por favor, no te ilusiones de mí Llame con besito a quedarme solita No, Cholito, por favor, no te ilusiones de mí Y dónde están las solteritas Con las manitos arriba Así gozando Esa zapatialita Teodoro Trujillo rara Y para su hermana Clementina Trujillo ¿Cómo baila María Trujillo? Zapatialito, zapatialito, chula vuertecita ¿Y dónde están las mujeres solteras? Así como yo Vamos Sí, sí Solteritas Solteritas ¿Y dónde están los solteros? Solteritos Así como yo Es el marco musical Los impresionantes del folclor Otaliz Espinosa Trujillo La voz sentimental Espinosa 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 Espinosa